Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack y estamos de vuelta con youtubers live ya que el video anterior os encantó Y hablando del video anterior por si alguno no lo vio o no os acordáis Resulta que mi madre me quitó el ordenador al final y estoy muy triste porque desde entonces no he podido tocar el ordenador y os he tenido incluso que subir videos de minecraft en playstation 4 sin editar ni nada, ha sido muy triste muy triste, he tenido que incluso hacer Por cierto, esto del agua es para dar un poquito de dramatismo ¿vale? porque si no no os metéis en la historia Por lo que decía, he tenido incluso que hacer tutoriales de como instalar stickers en el teléfono tan bajo y caído Estoy muy triste muy triste Vale creo, creo que me he venido arriba eh, creo que me he venido arriba a mi caguen, no, no es que me haya meado eh es que he llorado mucho Bueno ya de paso aprovecho para demostraros que yo al menos no grabo en calzoncillos que siempre suele decir que los youtubers somos gente que estamos ahí en nuestras casas, pim pam jugando videojuegos en calzones, lo cual es cierto, voy a poner unos pantalones un momento hay pantaloncitos de andar por casa porque los youtubers no salimos de casa mucho mejor, la cosa es que después de estar esperando durante mucho tiempo que se ve lo que he quedado es que no hay no hay no hay no hay bueno en fin vamos a continuar con el video voy a intentar ya no acordarme más del inc... del No quiero dar el calor, pero con toda agua tienes esta maldita tata A mí esta camiseta apenas se ha mojado y ya no queda agua No voy a pensar en eso, en lo que pasó en el vídeo anterior Si queréis verlo ir vosotros a verlo Y como os gustó mucha el otro vídeo he decidido que vamos a continuar nuestro ascenso hacia el éxito en Youtube Live A ver si consigo hacernos mega famosos Y si, por si no os habéis dado cuenta vale Hay una cosa que tiene en común casi todos los youtubers Y es que somos gente muy Uy, pero que muy depresiva En cuanto nos pasa algo malo, nos derrumbamos, nos dejamos llevar por el agobio, el estrés Y terminamos llorando a cántanos y mojándonos la ropa Y entonces nos ponemos más tristes y volvemos a llorar Así que, ¿cuál es la solución? Efectivamente, aislarnos de nuestra familia, amigos y bueno, en general de todo el mundo Así que hay que hacer una mudanza ya mismo Y ya veremos si nos vamos a Andorra o yo que sé, a un sitio donde las cuentas nos salgan más rentables Yo personalmente, como me gustan los tapes de mi madre, me voy a mudar enfrente Allá donde nuestra madre esté cerca para darnos de comer Pero suficientemente lejos para quitarnos el ordenador ¡Ay, qué triste! ¡Me lo tenías acabado, güey de la casa! Madre mía, si es que deja esto que parece recién fregado Mike, ¿pero quieres empezar ya con el gameplay? A ver, a ver, yo he dicho que vamos a hacer la segunda parte de YouTubers Live Pero no que vida YouTuber os voy a enseñar Ahora mismo os estoy enseñando la mía Ahora pasamos a la vida YouTuber del juego, ¿vale? Bueno, entonces, la situación es esta Estamos cerquita de los mil suscriptores Tenemos 20 dólares ganados con el sudor de nuestra frente Y de nuestros calzoncillos Y vamos a intentar buscar una casa de alquiler o algo A ver si nos podemos mudar a donde sea No quiero que mi madre me vuelva a quitar el orden No, 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 no lo pienses No lo pienses, Mike A ver, idea, esto es de casas, ¿no? Está bloqueado ¿Qué pasa? ¿Soy pobre o qué? Entonces lo que voy a hacer es buscarme un trabajo de verdad No la tontería de esta YouTube Limpiar zapatos Cuidar jardín Limpiar coches No puedo pasear perros, eso lo haría yo muy bien Bueno, vamos a... Limpiar coches, sí Limpiar coches Eso, un trabajo de los de verdad Aproximadamente 10 horas más tarde Bueno, pues parece que aquí llegamos a casa Y de verdad que estoy muerto Si es que yo no he trabajado en la vida Ni quiero trabajar Por eso quiero ser YouTuber A ver, vamos a dormir una siesta mejor Ahí, ahí Dormimos una siestecita Y vamos a ver qué hacemos para ganar dinero fácil A ver, Mike Vente para acá Que ya tengo la solución a nuestro problema Vamos a conseguir dinero sin trabajar ¿Y sabéis cómo? Pues muy fácil Sacamos nuestra lista de contactos Aquí la tengo, chicos Y vamos a ir pidiendo dinero a todos nuestros amigos y familiares A ver, vamos a empezar por mi madre A ver, mamá, mamá, mamá Mamá Ayer estudié todo el día Es mentira, pero no lo sabe Me parece muy bien, hijo Se lo ha creído Vamos a aprovechar el bug ¿Me prestas 100 dólares para mudarme? Porfa, Inés Que te besaba hasta los pies ¿Habéis visto que rima? Así se cree que he estudiado más Nooo Ostras Que mala leche tiene mi madre, ¿no? Vamos a probar con mi abuelo Vicente Que es un poquillo más agradable y simpático A ver si hay suerte Abuelito ¿Me das 100 dólares para mudarme? Porfa, Vicente Que te besaba hasta la frente Joder, ¿cómo me los gano? Nooo Joder, parece que justo hoy el abuelo está a cascarrabia Pues a ver, voy a probar con un amigo Oye, ¿me prestas 100 dólares? Porfa, Montoya Que te besaba hasta la... No, no, no Mejor a Montoya no le pedimos dinero, chicos Ostras, ya sé Lo que hay que hacer, chicos Cuando tenéis problemas económicos Es pedirle dinero a vuestro ídolo favorito Vamos con Vegetta A ver si hay suerte Vegetta Dame dinero Que estoy pobre Porfa, Vegetta Que te beso hasta la teta Oh, oh Me ha contestado, me ha contestado ¿Pero tú quién eres? ¿Cómo has conseguido mi número? Soy Maicra, que necesito 100 dólares para mudarme, Vegetta ¿Y por qué no se lo pides a tus amigos? Yo ni te conozco ¡Joder, sí, es que está claro! Porque los que me conocen, ya no me lo quieren dar Es que nunca devuelvo el dinero que me prestan Entonces no ¡No! Me ha dicho que no Voy a tener que trabajar duro para conseguir el dinero Pues bueno, disculpadme el corte Os voy a ir comentando mientras que grabo un gameplay Pues, ¿qué ha estado pasando? ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo Yo soy Maicra, aquí tenemos buenas noticias Dentro de nada, me voy a mudar porque estoy A un solo trabajito de conseguir el dinero Necesario para independizarme ¡Uh! ¡Qué buena jugada hemos hecho! Si es que soy un pro gamer ¿Eh? ¿Cómo lo he conseguido? No os lo puedo decir, he seguido cosillas detrás de cámaras Muchas gracias, Montoya Bueno, como conclusión Si en algún momento de vuestra vida tenéis problemas económicos Siempre podéis pedirle ayuda a vuestros amigos En los cuales podéis confiar ¡Ostras! Me ha quedado genial el gameplay Bueno, voy a editar rápidamente el gameplay No, si es que encaja como... ¡Miradlo, miradlo, miradlo! Como anillo al guante encaja O era anillo al dedo O mano al guante No sé, no sé cómo se dice Pero bueno, eso Vosotros no me entendéis, ¿eh? A ver, por aquí Y por aquí ¡Perfecto! El mejor gameplay que he hecho en mi maldita... ¿Lo habéis visto, no? Estaba mi madre detrás Y creo que no está contenta Seguro que no está contenta Mike, vete a dormir Vete a dormir Pasa de tu madre Vete a dormir ¡Corre! ¡No! ¿Eh? ¿Por qué estás? ¿Por qué está contenta? ¿Esta semana se ha estudiado bien? ¿Felicidades? Se ha creído que me iba a estudiar Cuando me iba a conseguir dinero ¡Toma! ¡Toma! Lo que no sabes Que no he estudiado nada ¿Tú qué haces aquí? A ver, a ver ¿Quién eres tú? Hola Se me ha estropeado mi ordenador Y no puedo editar un vídeo He oído que no lo haces mal del todo ¿Puedes encargarte de subirlo tú? Venga, va No me cuesta nada La verdad A lo mejor me paga ¡Oh! 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 ¡Pero que estoy rico! ¡81 dólares! A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A lo ordenador A lo ordenador A lo ordenador Me he querido proponerte Si quieres venir al cine esta noche ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Yo yendo al cine Pudiendo ganar 81 pavacos? A ver ¿Dónde? Oye, ¿y esta caja qué es? Ya no he pedido nada, creo ¿Es un juego nuevo? A ver Pero como La nota final de este mes Me cago en Que no lo vea mi madre Esto hay que quemarlo Esto hay que quemarlo Esto hay que quemarlo Que estoy a punto de perder 81 pavos A ver ¿Cómo? ¿Cómo hago el encargo de este? ¡No mamá! No es lo que parece Ya me está regañando ¡No! ¡Otra vez no! ¡No me hagas esto mamá! ¡No me hagas esto! ¡No por favor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No ves que tengo a toda la audiencia irritada Porque no subo ningún vídeo? Que tengo un encargo Mira Mira como bajan las horas que tengo Para hacer el encargo Que no sé ni que tengo que hacer Que tú me quitas el ordenador Cuatro días Que se me está desuscribiendo la gente Que estoy estancado en los 800 suscriptores ¿Por qué? Tres días más tarde Ostras tú Mike Que se nos acaba el tiempo El encargo del gameplay ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ah El juego te lo enviaré a tu casa Ah La caja que ha llegado Era el juego de ella Vale a ver a ver Escoger juego Seguro que es el mejor juegazo Que tengo ahora mismo en la librería Ya verás que lo veo venir ¿Cuál era? Este es Venga pues vale Vamos a hacer un gameplay De este Pero oye a mi me ha engañado eh Me ha pedido que le edite un vídeo Y en vez de editárselo Se lo estoy haciendo entero Ey bienvenidos a este nuevo vídeo Soy Mike Crack y no sé Por qué estoy subiendo este juego A mi canal Si no es para mi Pero bueno Yo lo subo Suuuuuu Oh oh Mamá Mamá No entras en la habitación Que estoy grabando ¿Cómo se te ocurre entrar en mi habitación? No No me regañes Esta vez eres tú Tú me has estropeado el gameplay Y estaba yo grabándolo genial Y me has interrumpido Ostras no Si no se sube en 8 horas No me dan los 80 dólares Que necesito para mudarme No 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 Ah se está No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Si te tardan las 12 horas En retipizarse Mi dinero Mi dinero ¿Por qué? ¿Por qué? Este no es el encargo que te pedí Pensaba que podía confiar en ti Y veo que me equivocaba Saludos ¿Por qué? No Por no hacerlo antes Lo peor es que se está subiendo encima El gameplay Bueno chicos Al menos nos hemos llevado Un juego gratis A ver Voy a hacer un último trabajo Sé que es duro Pero hay que hacerlo Y nos vamos ya de casa Porque no puede ser Que por culpa de mi madre Me quede sin ordenador No me dé tiempo a hacer las tareas Me quede entonces sin dinero No puede ser Dos horas más tarde Bueno aquí llegamos Y tengo 162 dólares Esto es lo que me pedía Trollino Para irme a vivir con él Venga vámonos 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 de aquí lejos Hala Nos vamos A ver Me voy a ir de casa de mis padres Que evidentemente No tengo que pagar nada Por estar ahí Y que la comida me sale gratis Y me voy a mover A un piso de estudiantes Controllino Que bueno Tengo que pagar 80 dólares al mes La comida depende de lo que coma Me gastaré más o menos Y lo importante es que No tengo que estudiar No tengo que estudiar Me mudo Me mudo Se acabaron los trabajos Se acabaron los estudios Nace un nuevo Mike 100% youtuber Siempre y cuando mis padres Me vayan pasando una paga mensual Para seguir viviendo independiente Claro En esta habitación Descubrí que realmente Podía ganarme la vida Como youtuber Y decidí dedicarme a ello En cuerpo Y alma Ostras ¿Os habéis fijado? Ese tío Ese tío que está ahí hablando Soy yo O sea Es el youtuber El Mike del futuro Que yo estoy Desde el futuro Explicando Como yo empecé En el pasado Para convertirme En lo que soy yo Hoy En el futuro Y presente Pene Perdón Perdón Vale Bienvenido A tu nuevo hogar Donde no hace falta Que te vuelvas a hacer la cama Porque no está tu madre Ahora abre la nevera Y Tómate un sándwich Para celebrarlo Eres un youtuber De verdad A ver Sándwich Sándwich Lo estoy haciendo Porque ahí a la izquierda Había un objetivo Que decía Tómate un sándwich Pues yo lo hago Vale Yo lo hago Ostras Si hay que comprar comida Me cago Esto Esto no estaba planteado Ah Pero la compré por internet Vale 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 A ver Vamos a comprar Bebidas energéticas Evidentemente Vas a necesitar Bebidas energéticas ¿Qué? 35 euros Una lata De bebidas energéticas ¿A dónde vamos? Pero que solo tengo Tres dólares Desgraciados Eh mira Está aquí Trolino Hola Me has engañado Timba Yo quería mudarme Con Trolino No contigo Bueno Pues ahora parece Que vivimos con Timba Me ha engañado el Timba A ver ¿Qué quiere Timba? Eh ¿Qué pasa Mike? ¿Sabes que dentro de unos días Se presenta un nuevo modelo De teléfono Que tiene nuevas funciones Importantes Para bla 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 bla? Tengo un par de invitaciones Y yo tengo cara De que me importe Venga anda Piérdete Timba Piérdete Que me has engañado Recapitulemos la situación No tengo ni 5 dólares En la cuenta Estoy al borde De la quiebra Como no empiezo a ganar dinero En dos días Me voy a morir de hambre O peor Voy a tener que volver A casa de mis malditos padres ¿Y cuál es la solución A esto? Pues muy fácil La solución Que en su momento Tomé fue La que veremos En el próximo episodio De YouTube Live Si llegamos a la meta De 150.000 likes Hasta entonces Nos despedimos ¡Adiós!